Así es, cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló como el yo soy, el Dios de la hora, el Dios que está presente, el Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación, el mismo que abrió el Mar Rojo, el mismo que levantó paralíticos, el mismo que sanó ciegos, el mismo que liberó endemoniados, es el mismo que está allí contigo, allí a tu lado, allí con tu casa, con tu familia. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo, en esta semana hay un milagro que tiene tu nombre, hay un milagro de salud, hay un milagro de finanzas, hay un milagro de restauración, y Dios lo va a desatar a tu favor, para que tú también le conozcas como el yo soy, el Dios que está presente, Jehová Shama, el Dios que se sigue manifestando en este tiempo. Yo no sé qué tú estás necesitando, pero quiero decirte, Él es Dios de milagros, y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Yo no sé qué diagnóstico médico te han dado a ti, yo no sé qué crisis puedas tú estar atravesando, pero quiero decirte, hay una bendición que tiene tu nombre, apropiate. Esta semana tú vas a tener respuestas inesperadas, porque Jehová, el yo soy, el Dios que se le reveló a Moisés, también se te revela a ti. Te bendigo.